Muy bien, bienvenidos a este entrenamiento titulado Su primer año en el Network Marketing Está basado en el libro con el mismo título Su primer año en el Network Marketing De Marc Yarnel y René Yarnel Básicamente este libro tiene Bueno, yo lo leí en mi primer año Lo volví a repasar hace poco Y para este entrenamiento también Y me refrescó muchas cosas Que transité en mi primer año Muchos errores que cometí Y les voy a compartir Algunos de esos errores que cometí No solo yo, sino que parte de mi organización también Pero este libro tiene nueve capítulos Muy interesantes De los cuales yo voy a remarcar cinco el día de hoy Los otros no es que sean menos importantes De hecho, yo estimo que hay un capítulo en particular Que es para un entrenamiento particular Solo para ese capítulo que habla de la lista caliente Mi sugerencia es que puedan estudiar este libro No solamente leerlo, sino que estudiarlo y aplicar Es uno de los libros que más me encanta Junto con GoPro también Porque habla de cuestiones más pragmáticas De cuestiones más prácticas Y es lo que me gusta a mí Y el Network Marketing es eso Es ir a la calle y aplicar Practicar todo lo que uno estudia y aprende Así que de los nueve capítulos que tiene este libro Yo voy a hacer énfasis en cinco Y en cada uno de esos capítulos O en esa síntesis de cada capítulo Les voy a mencionar una anécdota Bien breve En cada uno de ellos Para que entiendan de manera real Qué es lo que se debe evitar O qué es lo que se debe hacer O el enfoque que debemos de tener En nuestro primer año Yo quiero mencionarles que el primer año Del Network Marketing Para cualquier Networker Es fundamental Es fundamental Así como un niño O una persona Es marcada por su niñez Por la vida que llevó Cuando era niño Lo mismo en el Network Marketing Son bastante esenciales Bastante importantes Muy importantes y relevantes Las cosas que hacemos O dejamos de hacer En nuestro primer año Para marcarnos una carrera profesional Es muy importante Bien Vamos a comenzar Y vamos a hacer énfasis En el primer capítulo Ignorar el misil del rechazo El rechazo O el misil del rechazo Puede atacar en cualquier momento Pero lo va a hacer sí o sí No es que nos vamos a evitar Hay que ser conscientes Tenemos que transmitir Esta conciencia A los nuevos socios Porque es uno de los factores Más destructivos El rechazo El rechazo por Claramente por Nuestra oportunidad de negocio Pero el rechazo por Nuestros familiares Por nuestros amigos Por las personas que conocemos Pero este misil del rechazo Va a atacar en cualquier momento Sí o sí lo va a hacer No estamos exentos De hecho Yo llevo ocho años y medio Y hasta el día de ayer Me rechazaron Tratando de De llegar a unas reuniones Y no lograba concretarlas Simplemente Porque no estamos exentos No es que la experiencia Nos va a dar esto ¿Podemos evitar ciertos rechazos? Sí ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno Aplicando algunos Algunos conceptos muy interesantes Que necesitamos Nosotros como líderes Nosotros como líderes De organizaciones Podemos ir transmitiéndola A nuestros nuevos socios Para que no se vean Tan afectados Con este misil Del rechazo Algunas cosas Que podemos evitar Sí Es presentar el negocio Sin haber iniciado Un negocio Porque Suele pasar que Yo le presento A mi amigo Mi amigo Diego Diego sale todo entusiasmado Ibai quiere presentar el negocio Él mismo ¿Qué va a recibir rechazo? Porque en la primera pregunta Que le hagan Él no va a tener la información No va a tener No va a entender El 100% de la información Y cuando empezamos Cuando Diego empiece a dudar Empiece a dar Respuestas inconclusas Empiezan a venir Estos ataques del rechazo Entonces ¿Qué va a pasar con Diego? No Mira Emi Lo estuve pensando mejor Y hablé con tres amigos Mis tres mejores amigos No quieren iniciar el negocio conmigo Entonces No lo voy a iniciar Y Necesitamos evitar Esas Esas Esos ataques Digamos ¿No? O sea Precisamente evitar Presentar el negocio Sin utilizar una metodología Que les voy a mencionar ahora Pero Tenemos muchas personas En seguimiento Muchas personas que Están comprando De a poco Partes de Goscoin Por ejemplo Y Todavía no inician el negocio Y ya se lanzan Solos A querer hacer el negocio Y empiezan a recibir Estos primeros Misiles Entonces Genera Un Un sentimiento negativo Genera Algo que Bueno Un desgano Para poder seguir Continuar el negocio Sin haber iniciado el negocio Entonces Estos conceptos Necesitamos Evitarlos Otra de las cosas Que sucede Normalmente Es presentarle A una persona Sabiendo Que tiene pareja Y no le presentamos A la pareja Vamos al caso De Diego Le presento A Diego Diego sale todo Eufórico Vas hacia su casa Llega Y la esposa Le dice Y amor ¿Cómo te fue? Uy No sabes lo que es Este negocio ¿Y de qué se trata? ¿Es de criptomonedas? No Seguramente Es un staff Y Entienden Por qué tenemos Que evitar Presentarles De manera Separada Siempre y cuando Podemos Si existe la posibilidad De hacerlo A la pareja Junta Es ideal Yo no digo Que no lo hagan Pueden evitarlo Puede pasar Que le presentan A una persona Y llegan a la casa Y la mujer Le dice Si vamos Excelente Vamos a hacerlo Si Pero Podemos evitar Estos Estos Rechazos Estos Posibles Rechazos El libro Menciona Cientos de ejemplos Cientos de ejemplos O decenas Mejor dicho Decenas de ejemplos En donde En donde se presentan Estos Estos misiles Del rechazo Otra cosa Que podemos evitar Que es Directamente Invitarlos A un centro De negocio A una reunión Donde hay muchas personas O a nuestro sistema Educativo Sin antes presentarles A ver ¿Puede suceder Que yo los conecte A un sistema Educativo Y le encantó La oportunidad De negocio? Sí Pero a veces Las personas Vienen De sus rutinas Tradicionales Y ingresan A un lugar A un recinto A un centro De negocio Y ven Todos saltando Recibiendo cheques De 1500 dólares 1500 euros Y es impactante Para la persona En el punto de vista De que dicen No Yo no Yo soy un ama De casa Y no me veo Arriba del escenario Hablando para el público O ganando Todo eso Es de verdad Que están ganando Puede pasar Que sea atractivo Para una persona Y le encante Sí Pero a veces El impacto De un centro De negocio O del mismo Sistema educativo Puede ser Un poco Chocante Si no Amortiguamos Antes Y le presentamos Le podríamos presentar El negocio Antes Uno a uno O de a tres Con mi patrocinador En línea O presencial Y luego Empezar a conectarlo Al sistema educativo El sistema educativo Me refiero A las presentaciones En línea A las reuniones De negocios ¿Sí? Primeramente Necesitamos Cumplir un paso ¿Sí? Que más adelante Le voy a hablar Que es sobre El ciclo del éxito ¿No? Pero En este ciclo del éxito Es Contactar con la persona Y presentarles ¿Sí? Y después Luego conectarlos Con nuestro sistema educativo En este En este primer módulo De nuestro sistema educativo Tenemos Diferentes Herramientas Para evitar El misil Del rechazo Una persona Cuando es nueva Y Y esto Yo lo aplico También cuando me califico Un nuevo rango ¿Sí? O Decido resetear Mi negocio Y digo Bueno Quiero arrancar de nuevo Me quiero calificar Ejecutivo de nuevo Entonces ¿Qué hago? Miro el video Del primer día En el negocio Nos explica Oscar La mentalidad Que tenemos que adquirir Desde el primer Desde el día uno En nuestro negocio Para afrontar Las adversidades Y dentro de esas adversidades Están Los rechazos ¿No? La planificación empresarial Una invitación efectiva Cómo hacer una presentación efectiva Y cómo manejar objeciones ¿No? Todas estas herramientas Del módulo uno Te van a ayudar A evitar El misil Del rechazo A ver Siempre nos van Vamos a estar expuestos A estos posibles rechazos Pero podemos evitar Muchas situaciones Podemos adquirir postura Para No tener Tanto rechazo De De nuestro entorno ¿Sí? Así que el módulo uno Te va a ayudar Ahora Me gustaría contarte Como anécdota Anexando a este primer Al primer capítulo Que Para mí El que inicia el negocio Tiene más ventaja Que uno que ya tiene Ocho años ¿Por qué? Porque viene con un entusiasmo Cuando inicia Con ese entusiasmo Y aplica Todas las herramientas Que proporciona El sistema educativo Me refiero al ciclo del éxito Que ya más adelante Se los voy a Volver a refrescar A poder Planificar De manera Objetiva ¿Sí? Ser consciente Del negocio En que nos estamos induciendo Bueno Con Los elementos básicos Si nosotros aplicamos Todos estos elementos básicos El entusiasmo Que trae El nuevo socio Hace que Traiga Los primeros resultados A su negocio Y nunca jamás Se lo olvida Nunca jamás Se va a olvidar Cómo se calificó Ejecutivo Con qué persona Se calificó Ejecutivo Nunca jamás Se va a olvidar Su primer pago Su primer socio ¿Por qué? Porque utiliza Todas estas herramientas Y ese entusiasmo Y esa aplicación De todas estas herramientas Van a evitar El Misil del rechazo Yo recuerdo Que hablaba Con todo el mundo Tenía Hasta En mi almuerzo Invitaba Dos o tres amigos Para que Los invitaba Al comedor De mi trabajo Mientras yo esperaba La comida Yo estaba presentándole El negocio A dos o tres personas Llegaba a mi plato De comida Y esperaba ahí Muchas veces Terminaba la presentación Me quedaba Respondiendo preguntas Objeciones Lo que sea Se iban mis amigos Y yo terminaba De comer mi plato De comida frío Pero el entusiasmo Que yo tenía De compartir Esta oportunidad Con muchas personas Y el aplicar Estas pequeñas herramientas Básicas Y sencillas Hacían que Que el rechazo No me afectara O evitaba También ciertos rechazos O este misil Del rechazo ¿Sí? Por eso es que digo Que el nuevo El nuevo socio Si entra Con tanto entusiasmo Y aplica Estas herramientas Va A A Haberse beneficiado De 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 este primer capítulo O esta primera parte ¿No? Ahora La trampa Del gerenciamiento Es el El segundo El segundo punto Esto Es un punto Muy relevante Para cuando ya Comenzamos a Calificarnos A ejecutivo O empezamos a tener Nuestro Nuestro pequeño equipo ¿No? El nuevo O esto ya Para un líder Para una persona Que ya tiene experiencia Ya tiene muchos años Ya tiene equipo Empieza A querer Gerenciar Querer hacer Todo ¿Sí? Y Necesitamos evitar Caer en esa trampa ¿Sí? A veces Nos sentimos Que somos buenos En algo ¿Sí? Y queremos Hacer Ese trabajo Que nos sale Muy bien A toda nuestra Organización O a cada uno De nuestros socios Nuestro Internante Del equipo Y en realidad Estamos evitando La duplicación En nuestro En nuestro equipo ¿No? O en nuestro negocio Está muy bien Poder Mostrarle Cómo hacer Las cosas Y si te Te sale bien Algo Necesitas Mostrárselo A tu equipo Pero luego Hacer un acompañamiento Para que tu equipo O tu Tu mismo Negocio Lo pueda Duplicar Y hacer ¿Sí? Necesitamos evitar Caer en esa trampa De querer hacer El trabajo A todos Nuestros socios ¿Bien? Otra cosa Que O una consecuencia De este Gerenciamiento Es Caer en el En el error De no frontalizar O sea Nosotros mismos No frontalizamos Y querer solo Trabajar Con las personas De De mi equipo ¿Sí? Decimos Bueno Vamos a hacer una reunión De equipo Listo Vamos a trabajar Con tu lista De contacto Yo como líder De equipo Traigo Soy ejecutivo Y me reúno Con mis tres Y digo Bueno Traigan sus listas De contacto Y yo no la llevo Y vamos a trabajar Vamos a hacer invitaciones Ustedes van a hacer las invitaciones Yo les voy a modelar Y yo no hago Sacan una reunión Listo Yo te presento Y no le damos la posibilidad O yo hago un testimonio Y entonces Queremos hacer todo Y nosotros no hacemos Nuestro propio trabajo Nuestro propio negocio Entonces No caigamos en ese error Porque necesitamos Recordar Que todo lo que Uno haga Se duplica Bien Entonces Cuando ellos Se califiquen Ejecutivo Van a querer Hacer lo mismo Que tú hiciste En un comienzo Ellos querer Trabajar con la lista De contactos De sus referidos Pero necesitamos Seguir Continuar Con nuestro propio negocio ¿No? Yo les cuento Una Una pequeña anécdota En cuanto a este punto Yo me sentía Muy bien presentando En ese momento Me encantaba Presentar el negocio Me gustaba Me gustaba Me gustaba Me gustaba Me encantaba Entonces yo le proponía A mis equipos Armar una sala Cada día O cada cierto día Puntualmente Y ellos conectaban A sus A sus invitados ¿No? Y a veces No podían En esas salas Que yo Les proponía Y me decían Emi ¿Podés una hora más tarde? ¿Podés una hora antes? Sí, sí puedo Y me llenaba La agenda De reuniones Para mi equipo Está bien Sí Pero El error Que yo cometí Es que No le daba A mi equipo La posibilidad De que ellos Presenten Entonces Yo recuerdo Que estaba En ese momento Era suboficial De la Fuerza Aria Argentina Trabajaba Seis horas Nada más Horario de oficina Salía a las dos De la tarde De ahí Llegaba cerca De las tres De la tarde A mi casa O a veces Más tarde Cuando me quedaba Comer Y presentar El negocio En esas horas A veces Llegaba a las cuatro Cinco Y a las seis Me iba A la universidad Salía a las nueve De la noche De nueve A once A doce A una O en horario Desde la siesta También metía Horarios de presentaciones De negocio Y dormía a veces Cinco horas Cuatro horas Y andaba todo el día Y a veces Me dormía a siesta Porque no No daba mi cuerpo No daba mis horas de sueño Y quería hacer todo Entonces Yo recuerdo Estar Con Con una camisa Ya eran Diez de la noche Estaba con el pijama De la parte de abajo Y con una camisa arriba Presentando el negocio Y me tardaba Cuarenta minutos Presentando el negocio Y faltaba Veinte minutos O quince minutos Para la siguiente reunión La confirmaba Y yo ahí nomás Sentado en mi cama Haciendo las presentaciones Me recostaba Ponía la alarma Dos minutos antes De la reunión Para abrir sala Y volvía Y todo eso Porque no supe Duplicarme No sabía O caí en esta trampa Del gerenciamiento De querer hacer todo Yo Y no le daba Cuando Me di cuenta Nadie de mi equipo Presentaba el negocio Sino a menos Sino a menos A menos una o dos personas Y esa Esa persona Era duplicada O sea Tenía su equipo Funcionando Entonces Yo caí en esa trampa Y Fue como una piedra De tropiezo En mi negocio Porque no avanzaba Solamente Dependían de mi energía Y de mi entusiasmo Entonces Evitemos caer En esa trampa También Una de las herramientas De nuestro sistema educativo Que les va a ayudar Esto es lo que les mencionaba El ciclo del éxito Ustedes van a ver Que en nuestra planificación En nuestro manual de planificación Tenemos los nueve pasos Para la duplicación Dentro de estos nueve pasos Hay cuatro Que se los denomina El ciclo del éxito En su momento Se los denominó El ciclo del momentum ¿Sí? Pero fíjense Es simplemente Hacer una lista de prospectos Invitar Hacer invitaciones A nuestros prospectos Presentarles La oportunidad de negocio Hay diferentes Formas de presentaciones De negocio Me refiero A diferentes escenarios Y por último Un seguimiento ¿Sí? Una apertura De relación financiera Me refiero a Seguimiento A seguir Con reuniones periódicas GoPro menciona Que se necesita De seis a siete Reuniones Para que una persona Ingrese al negocio Ingresa a nuestro negocio Y nos olvidamos ¿No? Tenemos que seguir Con esa persona Tenemos que seguir O continuar El seguimiento ¿Sí? Entonces Todas estas herramientas Si nosotros Las aplicamos En nuestros negocios Y ayudamos a nuestro equipo A que lo apliquen También Evitamos caer En la trampa Del gerenciamiento ¿Ok? Así que esto Como parte De nuestro sistema educativo Nos ayuda a evitar La trampa Del gerenciamiento Bueno Ahora El tercer El tercer punto Evitar El torpedo De la depresión Sucede En la industria A mí Lo que me encanta De la industria Es que Cuando tenemos Un día malo Estoy a la altura De agarrar Mi teléfono celular Elegir un contacto Y conversar Con esa persona De la industria Para que me ayude A diferencias De un negocio Tradicional Un emprendimiento Tradicional Cuando tengo Un día malo Que no tengo Ventas A veces Estamos solos Sin embargo En la industria Siempre hay personas A nuestro alrededor Eso es lo magnífico De la Acabo Acabo de mirar Que ingresó Sean Y acá lo tengo Pero Literalmente es eso En mi misma ciudad Tengo personas Que o viajo A otra ciudad Y tengo personas Del negocio En mi teléfono En todo momento Levanto una piedra Y tengo una persona Del negocio Eso es lo lindo Evitar el torpedo De la depresión Hace referencia A que cuando nosotros Nos sintamos bien En el negocio Nos sintamos entusiasmados Que estamos en ritmo Que estamos Haciendo el negocio Y estamos teniendo resultados Necesitamos hablar Con nuestros Downline Con nuestras personas Del equipo Con nuestros Crossline También Podemos hablar Con personas De otro equipo Y empezar a ayudar Y contagiar Ese entusiasmo A las personas Ahora Cuando nosotros Nos sentimos mal Necesitamos hablar Con nuestros Upline Ser sinceros Contarles ¿Qué es lo que nos ¿Qué es lo que nos Está sucediendo? Porque no muchas veces Es directamente Uy no tengo Presentaciones Uy no frontalizo Hace seis meses Pero ¿Por qué? Yo estoy haciendo Mi lista de contacto Estoy haciendo esto Pero hay un Trafondo quizás Que necesitamos Mejorarlo Y cuando Comenzamos a sentirnos Mal Necesitamos Conocer a nuestros Uplines ¿Sí? Por eso es importante Que en el mismo Manual En la página Cinco De nuestro Manual de Planificación Tenemos un apartado Para conocer Conocer nuestra Línea de auspicio Cuando sucede Algo en nuestro Negocio Y no tenemos La capacidad O el control Para poder Solucionarlo Vamos a nuestra Línea de auspicio Y conocer nuestra Línea ascendente De patrocinadores Es muy interesante Y no solamente Conocer Sino que Tener una confianza Con esas personas ¿No? Yo recuerdo Que En mi trabajo En mi primer año Me iban Y tocaban La puerta De mi oficina Yo trabajaba En un tercer piso En ese edificio Trabajaban Cinco mil personas Trabajaban En el edificio Central de la Fuerza Aérea ¿No? Y Llegó un momento Que Muchos De mis compañeros De trabajo Estaban haciendo El negocio Con nosotros Y tocaban Mi puerta Y pedían Permiso A mi encargada Para Para ver Si yo podía salir Un ratito de afuera Y salía Cinco o diez minutos A compartir con ellos Y por ahí En el pasillo Se cruzaba Otro Y una vez Yo conté Eran once personas Hacía a mi alrededor Y conversando Entre todos Mi entusiasmado Porque Vamos a organizar Un evento Y para cien personas Y era contagioso Era muy bonito Poder conversar Con ellos Cuando todos Estábamos alegres ¿No? Ahora cuando a mí Me agarraban Los momentos De bajón Cuando a mí Me agarraban Los momentos Donde Decían Uy No estoy avanzando Algo Algo tengo que hacer Diferente O tengo este Asunto Y no sé Cómo resolverlo Yo pasaba Horas Hablando con Sean Por Skype En ese momento Horas En la madrugada Once Doce Una Hasta las Dos de la mañana Y yo sabía Que Sean Tenía que ir A trabajar Al otro día Y yo también Y nos quedábamos Ahora conversando Y teníamos Una relación Estábamos creando Y formando Una relación Y él Era mi Upline Entonces Él me ayudó Mucho A poder Transitar Este primer año En el Network Marketing En mi negocio Para Afrontar Las adversidades No esquivarlas Sino que afrontarlas Y en el desarrollo Iba experimentando Un crecimiento Así que es muy importante Cuando te sientas bien Hablas con tus Downlines Cuando te sientas mal Habla con tus Uplines ¿Bien? Downline para abajo Uplines para arriba Pasamos A la cuarta Y es Bloquear el tanque De las falsas Expectativas Esto hace referencia A que no tenemos Que sobrevalorar Valorar Nuestro negocio En la industria Se puede Hacer mucho dinero Si Se puede Comprar la casa De nuestros sueños Si Se puede Comprar el auto De nuestros sueños Si Podemos Presumir O mostrar Nuestras Nuestros logros Si Bien Porque de alguna manera Llama la atención Pero no tenemos Pero no tenemos Que sobrevalorar O caer En una En una trampa Si De Vivir una vida Que no tenemos Por ejemplo No podemos Recaer Rápidamente A esto De Renunciar Al empleo Rápido Bueno Te vas a dedicar 100% Entonces tenés que Renunciar A tu empleo Porque tu empleo Te saca 8 horas De tu tiempo Y si le dedicas 8 horas Acá Pero en realidad Necesitamos evitar Eso Porque Es un negocio De construcción Es un negocio Educativo El network marketing Necesitamos construir Al negocio Y no de la noche A la mañana O de un mes A otro Vamos a Porque quizás Tuvimos la experiencia De ganar En un mes Tres veces Lo que nosotros Ganamos De nuestro Salario De nuestro empleo Y queremos ya renunciar Podemos continuar Con nuestro negocio Perdón Con nuestro empleo Y de manera paralela Construir el negocio Y cuando realmente Nos podamos dedicar 100% a esto Poder ir largando Nuestro empleo Pero no deja de ser Un negocio No deja de ser Que hay meses buenos Hay meses malos Como en cualquier otro negocio Entonces Necesitamos evitar Esto de Fomentar No Tenés que dejar Tu trabajo Porque a veces Caemos en el error De hablar mal Del trabajo Y cuando hablamos Mal del empleo Estamos hablando Mal de O de los errores Que está cometiendo Quizás la persona O decirle Che mira Estás en error Porque estás teniendo Un empleo Y en realidad No Además cuando hablamos Mal Del negocio Estamos hablando Perdón Cuando hablamos mal Del empleo Probablemente Estamos dejando En evidencia Que Hablamos mal También de nosotros mismos ¿No? Así que evitar Principalmente Esta parte Del empleo El decir También que Tenés que traer A dos Y listo O por ejemplo No tenés que hacer No tenés que hacer Nada En el negocio Solamente Farmear Y listo Esperás que salga En realidad Es un trabajo educativo Ayer me preguntaba Una persona Y me decía Listo Mira Yo A mí me gustaría Tener mis primeros resultados Con el farming Con esto de producir Minar monedas Y después Mostrarle a las personas Después de un tiempo Pero Si yo invierto Maniana ¿Qué es lo que Tengo que hacer? ¿Qué le iba a decir yo? No, listo Esperá nomás Nada No tenés que hacer nada No Esto es un negocio Educativo Tenés que educarte Mi sugerencia sería Que estés al tanto De las novedades De la plataforma Ahora el 12 de julio Tenemos una reunión Con el presidente Que los pueda conocer Que puedas Conocer un poco más El panorama Tenés Nuestro canal de youtube Etcétera Etcétera Para que te puedas Ir educando En la medida que Vas conociendo Tus inversiones Vas conociendo La plataforma Vas conociendo Tu propio negocio ¿No? Y la otra es Esto de Mostrar A ver Yo no estoy En contra De que muestren Sus resultados Pero no estoy Tan a favor De mostrar algo Que realmente No tenemos Realmente No Porque yo caí En el error Caí en el error En el error De mostrar Esto fue también En mi primer año Año y medio Del negocio Mostrar una calidad De vida Que no tenía Y en verdad No me estaba Educando financieramente Porque yo para Mantener esa calidad De vida Entre comillas Reventaba mi tarjeta De crédito Y yo vivía En rojo Todos los meses Y me tenía Que forzar Para hacer El negocio Para pagar Mis deudas Y después Mi calidad De vida Me demandaba Seguir reventando La tarjeta Entonces Todo para Mostrar al otro Que el negocio Era supuestamente Una En realidad Una falsa expectativa Entonces Caí en ese error De las falsas Expectativas Y me costó Mucho Porque También Alimentó Mi ego Fue Un desencadenamiento De muchas Consecuencias Entonces Necesitamos Evitar Y bueno El libro También menciona Que necesitamos Evitar Sobrevalorar Lo que se puede Hacer en la industria Se puede hacer Sí Hay cosas Que yo logré Después de ocho años Y yo Y las pensaba En mi primer año Del negocio Y Espero Espero ser objetivo Con esto Con esto Que les menciono Yo no estoy En desacuerdo O no le estoy diciendo Que no deben hacer Mostrar sus resultados Al contrario Lo pueden hacer Pero a veces Sobrevaloramos Las cosas Que tenemos Y después El tiempo Dictamina Totalmente Lo contrario ¿No? Entonces Nuestro Manual de planificación De la página 20 Al 29 Podemos hacer Nuestro propio Soñograma Ayudar A las A las personas De nuestro equipo A hacer su propio Soñograma Y empezar Empezar Ser Realistas Con su Ustedes van a Van a ayudar A muchos socios A hacer su Soñograma Y muchos socios No se sienten En la misma capacidad Que ustedes No se sienten En la misma capacidad De soñar Hay socios Que dicen No Mira Mi objetivo Es darle Una mejor educación A mis hijos Me encantaría Notarlo a natación Y me encantaría Notarlos en Teatro Cosa que no puedo hacer Con el salario De mi esposo Y nosotros Estamos hablando De viajes De BMS W De la casa De su sueño Y en realidad El sueño De esa persona Es ver Cómo su hijo Se desarrolla En otros ambientes Y quiere hacer El negocio Para cubrir Esos gastos De su hijo Por eso es que Digo que Sobrevaloramos Ciertas cosas En específico Cuando Del otro lado Hay personas Que quieren llenar La heladera Que quieren Pagar Sus impuestos Que quieren Saldar Sus deudas Que quieren Hacerse un viajecito Lo que sea Pero necesitamos Ser objetivos Y puntuales Con el sueño Grama Para ayudar De manera Genuina A nuestros A nuestros socios A nuestros Integrantes Del equipo Y por último Necesitamos Repeler La bomba La dispersión Es decir Quitar esto De Dispersarnos En el negocio ¿A qué hago referencia? Cuando nosotros Comenzamos a estudiar La industria Lo único que tenemos Que hacer es Seguir estudiando La industria Porque a veces Llega un punto Donde decimos No, esto yo ya me lo sé Esto ya lo hice Y no funciona Esto Yo veo Que otros líderes Hacen esto Y tienen los resultados ¿Sí? Y Llegamos a un punto En donde queremos Cambiar las reglas Del juego O el sistema Aquí hago referencia Les voy a contar Una Una experiencia Cuando Nosotros Iniciamos el negocio Estábamos viviendo En Buenos Aires Junto a Un amigo Mi madre Vivía en Paraná Y empezamos de manera Seria A ver Con compromiso Estábamos comprometidos Éramos serios No sé Éramos profesionales No creo Éramos Maduros Menos Teníamos ganas ¿Sí? Entonces Oscar de Carlos Nos manda Nos envía Un sistema educativo Que en ese momento Tenía otro nombre Luego viene VLC Cuando La iniciativa De Antonio Garduño Fue Unificar A todos Los pequeños Sistemas educativos Que había En toda Latinoamérica Pero en ese momento Teníamos Empresarios del oro Y había un manual Muy similar Al que tenemos hoy De los nueve pasos Muy bueno Basado En Eric Ward El GoPro Y Claro Nosotros No habíamos leído Ni un libro No teníamos Mucho conocimiento Y Qué sé yo Leído Sin gracia Del argentino Querer reinventar La pólvora Dijimos No Pero este libro Está En un lenguaje Muy neutral Nosotros somos argentinos Nosotros no hablamos De tú Hablamos de vos No hablamos de Sientes Sentís Decimos nosotros ¿No? Entonces era una conjugación De verbo Que no estábamos acostumbrados Y quisimos Nosotros Hacerlo más argentinizado El manual Le dijimos Y bueno Oscar Nos quiso Explicar esto De No pierdan Tiempo En algo que Realmente esto funciona Para duplicarse Bueno Nosotros como testarudo Quisimos hacer Y él Nos dejó Que tuvimos Nuestras propias Experiencias Mandamos a editar Este manual Con una Una letrada Bueno Y la cuestión Que el El trabajo Era el mismo Luego Las consecuencias O el resultado Era el mismo Aplicando el manual Que nos habían dado O el que Nosotros Perdimos tiempo Nos dispersamos Y quisimos Tratar de cambiar La industria Cambiar algo Que ya estaba En funcionamiento Otro ejemplo Puede ser que Nos veamos atraído Por la Propagar publicidad Funciona Sí Funciona Pero es duplicable Para el equipo No Entonces Podemos hacer Cosas que Nos funcionen Cosas extraordinarias Que nos funcionen Y Inyectan A nuestro negocio Un crecimiento Está perfecto Lo pueden hacer Pero Querer implementar Una metodología Para que a todo el mundo Le funcione Eso ya Es otro tema Porque Vamos a intentar Implementarlo Y van a ver Que no No va a ser efectivo Para todo el mundo Y vamos a terminar Recayendo A lo básico A lo sencillo Al ciclo del éxito A los cuatro pasos Que tenemos que aplicar Cada día ¿Se entiende? Entonces En vez de tratar De cambiar la industria Les invito A que sigan Estudiando la industria Y hacerse la pregunta ¿Qué debo cambiar yo Para mejorar? ¿Sí? En esto de 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 la De querer Cambiar algo De la industria Tengo una Una breve anécdota más Sin embargo Para mencionar Bondades De nuestro sistema educativo Sabemos que tenemos Los módulos de entrenamiento Nuestro canal de YouTube Una manera De cómo triunfar Una metodología Que ya funciona Y que necesitamos Aplicarla Nada más Tenemos que volver A lo básico Así que mi sugerencia es Iniciás el negocio Implementar lo básico Te calificás a un nuevo rango Implementar lo básico Tenés un nuevo socio Implementar lo básico Querés resetear tu negocio Y comenzar de cero Este año O el primero de julio A mitad de año Volvemos a lo básico Bien Y para terminar con esto Yo recuerdo La primera visita De Oscar de Carlos Venía él con Un líder 8 En su momento A visitar Buenos Aires Y ellos Claramente Nos dijeron Con antelación Cuál era el propósito Del viaje Nosotros lo comprendimos Etcétera Y necesitábamos Buscar un lugar Para presentar el negocio Y Y ellos nos habían dicho Necesitamos un lugar empresarial Mirá Nosotros Siempre lo hacemos En salas de hoteles Hacemos Hacemos Esto Y bueno Nosotros no habíamos hecho Ninguna reunión De esa índole Íbamos a averiguar un hotel Y estaba Era algo que no Decimos No, pero Si hacemos otra cosa Algo más sencillo Y va a funcionar igual Porque la gente Entonces nos tomamos La atribución De ir a otro salón Éramos 10 Los que organizábamos Todo este evento Esperando a la avenida De Oscar Y dice Uno Interante de nuestro equipo Yo tengo El salón de mi mamá O de mi papá Algo así Bueno, vamos Yo sinceramente No había ido a verlo Y Nadie había ido a verlo Solamente él Este chico Dice Yo puedo alquilar Sí, ya está Listo Fuimos Llegamos Y era Un taller mecánico Y había herramientas Y había herramientas Y había Inclusive había Una fosa Ese hueco Para Cuando colocan el auto Y ustedes están Desde abajo Y habían sillas plásticas Y pusimos un televisor Y llegó Oscar Y Y claro Ellos llegaron Súper empresariales ¿No? Con su traje Su corbata Y nosotros así Nomás Vestidos Entonces con todo el amor Él me sacó afuera A mí Y a otro amigo más Y nos explicó O sea Él nos dijo Entendemos Valoramos Su Su buen corazón Su buen Su buena iniciativa Pero estamos presentando Un negocio profesional Un negocio de oro En donde Tiene que haber Otro Otro impacto visual Y nos empezó a explicar Y si ustedes no se ofenden Si nosotros Contratamos Una Un pequeño saloncito En el centro de la ciudad No, no Terminaron dando Igual La presentación Se adaptaron Nueva circunstancia Pero nosotros Queríamos Cambiar La metodología Metodología que a ellos Ya le estaba resultando Uruguay ya estaba creciendo Y nosotros queríamos Hacer cualquier otra cosa Menos adaptarnos A lo que nuestros líderes Nos decían Por eso es que Terminamos volviendo A lo básico Implementando lo básico Trae resultados En nuestro negocio Cuando nos dispersamos Y queremos hacer otra cosa Es ahí donde Perdemos tiempo Nuestro negocio no crece No podemos duplicar Nuestra Nuestra estructura Entonces Necesitamos evitar Esta bomba De la dispersión ¿Ok? Recuerden Que el 95% De los Networkers Que se mantienen Haciendo las cosas sencillas Haciendo las cosas básicas Se mantienen Por 10 años Generan ganancias Mucho más De lo que se han imaginado Antes en sus vidas Yo llevo Yo llevo 8 años Y medio Con Con caídas Y levantadas Con Con Etapas de mi negocio En donde no he sido Diligente En aplicar las cosas Básicas Entonces Estoy a Un año y medio De Mis 10 años Y no quiero hacer Ese 5% De De no Obtener resultados Por mi falta De diligencia En cumplir con Estos Estas cosas sencillas Y básicas Que se me enseñaron Desde mi primer año Del Network Marketing Así que Mi sugerencia Es que no te salgas Que no te vayas Que te mantengas Haciendo lo básico Cada día Porque pronto Los resultados Van a venir Y pronto Vas a obtener Esa vida Que quizás Nunca antes Te lo hubiese imaginado Cuando estés pisando Los 10 años En esta industria Vas a mirar La calidad de vida Diferente Que vas a Vas a tener Lo podemos mirar En Oscar Hanna En En Antonio En Carmen Pronto Sean va a estar por ahí Pronto Quien les habla En un año y medio Vamos a estar transitando Y estoy muy animado Para saber Si eso se cumple en mí Si ese Si voy a ser parte Del 95% O si voy a ser parte Del 5% Ustedes en qué En qué porcentaje Quieren estar Parte del 95% O esperar Y mantenerse Y estar Dentro del 5% Quiero darles las gracias Por estar acá En este entrenamiento Me gustaría Mencionarles Antes de que se vayan Algunas de las actividades De nuestro sistema educativo Que están Aconteciendo Y que están Cambiando el panorama Y la visión De De muchas familias De muchas familias De muchos socios El próximo 29 de junio Con Rafael Barceló Vérez Díaz Y Carlos Nacif Van a estar En el evento El futuro del éxito Para entender Cómo el dinero Perdón El futuro del dinero Para entender Cómo el dinero Está jugando Una etapa Muy preponderante En el mundo De la tecnología Blockchain Apareciendo Criptomonedas Apareciendo El concepto De metaversos La inteligencia Artificial Y todos estos Conceptos Muy vanguardistas Para que puedan Entender Cómo es que está Funcionando El dinero En el siglo XXI También El día de mañana En la ciudad De Punta del Este Hoy me encuentro En Punta del Este Para vivenciar El seminario Que tendremos Mañana En Punta El pasado Sábado También hubo Un evento En México De 400 personas Tuvimos también En el norte Del país De Argentina En un evento También todo De tecnología Blockchain Sumamente interesante De hecho Para mí Fue una vivencia Extraordinaria Reviví Un espíritu Me sentía En mi primer año Del network Marketing Fue fantástico Tenemos también Tenemos también El 12 de julio La conferencia Con el presidente ¿Sí? Estén muy atentos A sus plataformas De leer Por favor Porque En el marco De esta competencia Se van a distribuir Mil monedas ¿Qué tipo de monedas? No sé Para las primeras carteras De nuestra propia Blockchain Fíjense que Está la posibilidad De calificarse A un iDrop Bien El iDrop Básicamente Para la calificación Es inscribirse A la conferencia Y fidelizar Dos personas O que Dos Antiguos Socios Compren Un interacción Alphabet De esa forma Van a ser adjudicatarios Del iDrop Y hagan Unas simples Matemáticas ¿Cuántas Cuántos iDrop O cuántas personas Calificadas Puede haber En nuestro negocio Dividida Un millón De monedas Podemos tener Decenas O centenas O miles De monedas Como premios En este iDrop ¿Sí? Es muy importante Enfocarse En las cuestiones Básicas Que estuvimos repasando Para frontalizar Calificar al iDrop Y esperar La blockchain Pública Y por último Me gustaría mencionarles Que estamos tan ansiados De esperar Nuestra gran convención UNIT UNITE Bueno, mi inglés No es muy bueno Me confundo a veces Con la pronunciación UNITED Ahí está UNITED En Colombia El 27 y 28 de marzo Yo les quiero decir Que mi primera convención Fue en Uruguay Y asistió El presidente Estoy confundido Mi primera fue en Roma Que también asistió A los 3-4 meses Me fui a una de Uruguay La de Uruguay Fue la segunda Pero mis primeras convenciones Que tuve la posibilidad De ir En donde Vi algo Totalmente Diferente Algo Algo impresionante Que solamente se vive En las convenciones Y cuando llevamos A nuestros equipos La convención En solo dos días Hace todo el trabajo De lo que nosotros No pudimos hacer En un año En dos años Como líder de equipo Es algo impresionante Les invito A prepararse Para nuestra Gran convención De Colombia El próximo Año En 27 y 28 de marzo Gracias por darme Esta oportunidad De estar nuevamente Con ustedes En un sábado Top Master Y espero Poder pronto Verles en algún evento En alguna En alguna Actividad De nuestro sistema Educativo Y estén atentos A las novedades De nuestra Gran compañía De nuestra gran Plataforma Porque se vienen Es un mes Comenzamos un mes Muy Muy activo Con novedades Así que Les mando Un fuerte abrazo Y los insto A que puedan estar Al día En En todas las herramientas Y en la información Que Que la compañía Tiene Un fuerte abrazo De Punta del Este Y nos vemos En la próxima actividad Chau chau Chau